Hola, soy Soisberto Cabrera García, profesor del Departamento de Estadística e Investigación Operativa Aplicadas y Calidad de la Universidad Politécnica de Valencia. Dando continuidad al estudio de las distribuciones de probabilidades, nos vamos a detener en la distribución F de Snedecor. Esta distribución, al igual que la T de Student y la Chi cuadrado, no tienen una utilidad en las cuestiones de la vida cotidiana, es decir, en aquellos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Se usa fundamentalmente en la teoría de las probabilidades, es decir, en la estadística. Esta distribución es una distribución continua y que también se le conoce como la distribución F de Fischer o F de Fischer Snedecor. Una variable aleatoria de distribución F se construye como el siguiente cociente, que relaciona dos variables, Chi cuadradas, divididas cada una de ellas por sus grados de libertad, independientes entre sí. En este caso, la media de la F de Fischer, que se define con los grados de libertad del numerador y del denominador, en este caso la media, tiende a esta relación. La función de densidad, aquí tenemos una función de densidad, una segunda y una tercera función de densidad en función, repito, de los grados de libertad del numerador y del denominador, van variando. Es asimétrica positiva, pero a medida que aumentan los grados de libertad, hay una tendencia a ir hacia una normal. El objeto de la distribución F en la inferencia es muy, es sumamente importante porque nos permite comparar la variabilidad debida a diferentes fuentes. Es decir, cuando realizamos un experimento que depende de varios factores, mediante la distribución F, como veremos en su momento en los estudios de inferencia estadística, podemos determinar la variabilidad debida a esa diferencia de fuentes. Así, si tenemos que S1 al cuadrado es la varianza en una muestra de tamaño N1, extraída de una población normal con una determinada varianza, y S2 al cuadrado es la varianza de una segunda muestra que tiene una varianza sigma 2 al cuadrado, ambas dos extraídas de una población, de poblaciones normales independientes entre sí, se cumple, se cumple que este estadístico que relaciona ambas varianzas partido, es decir, las varianzas muestrales partido las varianzas poblacionales, se comporta como una F de Fischer con N1-1 y N2-1 grados de libertad. Y en particular, si las dos varianzas poblacionales son iguales, pues simplificando en esta expresión obtenemos que la relación de las dos varianzas muestrales se comporta como una F de Fischer con N-1, N1-1, N2-1 grados de libertad. Los valores también de la F de Fischer o de Snedecor necesarios para determinar intervalos que contengan con una alta probabilidad determinado valor del estadístico F calculado, se pueden encontrar a partir de las tablas. Estos valores también, obviamente, si tenemos al ordenador a mano y un programa como el StarGraphic, podemos ir a la distribución correspondiente y obtener todos los valores. Pero existen las tablas que son las que vamos a utilizar fundamentalmente para la resolución del problema. ¿Cómo se busca en este caso esos valores de la F? Fijémonos que aquí, como tiene dos grados de libertad, el del numerador y del denominador, he señalado al revés, aquí está el del numerador y aquí está el del denominador, son los valores que están dentro de la tabla. Pero al tener dos grados de libertad, pues ya se construye una tabla para cada probabilidad. Es decir, que aquí estaremos en presencia de los valores de la F de Snedecor con diferentes grados de libertad, pero sólo para valores de alfa de 0.95. Recuerdo que en los problemas de ingeniería trabajamos habitualmente con un alfa del 5% o un alfa del 1%, con lo cual, pues el número de tablas necesarias es bastante limitado. Es decir, que a partir de esta tabla encontramos aquellos dos valores de la F de Fischer que contienen una alta probabilidad de tener determinado valor dentro. Por ejemplo, aquí este sería el valor de la F de Fischer que deja a la derecha el 2.5% de probabilidades. Esta distribución, repito, tiene una gran importancia para los cálculos de inferencia estadística que realizaremos con posterioridad.